El debate de la marihuana está instalada y cada día aparece un nuevo famoso que confiesa consumir o no canadizativa. ¿Es ilegal esto? Para eso nos acompaña nuestro abogado Raúl Mesa. Raúl, buenos días, abogados. ¿Es ilegal, por ejemplo, confesar en televisión o en algún medio escrito, en alguna entrevista que uno es consumidor? Mira, aquí hay una situación de análisis de fondo. Primero, esta ley 20.000 tiene su pasado y su historia, digamos. Especialmente en cuanto a la aplicación de la misma y todos los vacíos que esta genera, digamos. Ahora, el grave error, a mi juicio, que se genera en esta ley es el margen de discrecionalidad que tiene un tribunal. O sea, no puede un juez, bajo criterio de discrecionalidad o eventualmente arbitrariedad, determinar cuándo, de acuerdo a la cantidad, es o no una persona acreedora de la sanción de un delito. Y eso, evidentemente, para seguridad de todos los ciudadanos hay que establecer ciertas restricciones. Y eso básicamente pasa por determinar qué cantidades específicas son tráfico. Estipularla. Estipularla en forma específica. O consumo personal. O consumo personal, que la ley establece precisamente. Ojo, también puede ser para fines médicos o terapéuticos. Sí. Y eventualmente habría que justificar esa circunstancia ante el tribunal. Pero el margen de discrecionalidad es lo que naturalmente asusta a la persona. En el caso de estos famosos que están públicamente confesando, sí, soy consumidor, ¿no le están dando como el dato a las policías precisamente para que intercepten sus teléfonos, para que los sigan y finalmente los detengan, como hemos visto en los últimos casos famosos? Claro, como que el fiscal podría rápidamente, digamos, cursar un permiso para ser intervenido. Porque están confesando. Sí, absolutamente. Claro, o también se puede ver de la manera contraria, decir, como me estoy poniendo el parche en telería, declaro que soy consumidor, entonces si me llegan a detener, ya tiene el antecedente que soy consumidor. Correcto. A mí me parece súper razonable la reflexión que están haciendo ustedes. Ahora, efectivamente, hoy día el otro inconveniente o facultades que tiene hoy día la policía es bastante amplia. O sea, hoy día una persona basta con que declare ser consumidor para que eventualmente el Ministerio Público o se haga una denuncia anónima, acuerden que hay denuncia anónima en materia de droga, y hay personal encubierto y por lo tanto hoy día un fiscal perfectamente podría solicitar la incautación o la intercepción de llamados telefónicos para determinar el riesgo. Llegar al punto que si aparece Diego Muñoz contando esto, digamos así, como en la más buena onda y feliz, ahí que no satanicemos este asunto, y que vaya alguien y de repente aparece con una patada en la puerta y dice, venimos a ver cuánto tenía acá, podrían llegar a eso, a ir a, digamos... A ver, antes de llegar a esa... Primero, eso requiere autorización judicial. Claro. Salvo en caso de flagrancia, pero por lo tanto, lo que tú señalas requiere una investigación previa. Implica interceptar los llamados telefónicos, que se ha hecho y tiene facultades para hacerlo. También, ojo, todo esto es con autorización judicial. Aquí no hay una arbitrariedad de parte del fiscal que va a empezar a encautar a quien quiera. Eso... Pero el fiscal puede darle la autorización a las policías de que intercepten los teléfonos de cualquier persona sin necesidad de pedirle... Tiene que pedirle siempre al juez. Siempre autorización judicial, porque está, de alguna manera, violentando la privacidad de las personas. Raúl. Que es la comunicación privada. ¿Qué es lo que pasa si yo voy al doctor y el doctor me receta marihuana? Por uso terapeutico, por uso reflexivo, introspectivo, lo que usted quiera. ¿Cómo me consigo esa marihuana? A ver, buena pregunta. Yo voy a hablar de la parte estrictamente legal. En lo que refiere a lo legal, si tú, existe una indicación médica en virtud de un diagnóstico médico... ¿Hay un consejo personal? Y eso, evidentemente... No, ojo, que si hay una indicación médica donde la marihuana... Ahora, lo que podría establecer el médico es que habría un medicamento alternativo a la marihuana. Claro. Si tú me planteas... Pero un médico te puede recetar hoy día marihuana. Perfectamente, claro, como uso terapéutico médico. Pero uso terapéutico no está legalizado tampoco. A ver, la norma habla de para efectos médicos, en términos generales, no para efectos terapéuticos. Por lo tanto, ahí habría que hacer una distinción respecto... Pero hemos visto muchos casos de mujeres que sufren de cáncer o tienen distintas enfermedades que algunos doctores... Exacto, les dicen, fume marihuana, pero no tienen dónde conseguirla. Entonces, es que es lo mismo, finalmente. Exactamente. Yo creo que si un médico hace una indicación de la marihuana para efectos terapéuticos, eso tendría una justificación y, por lo tanto, no se incurriría en un delito. El punto está en el otro paso. Donde yo, de alguna manera, me proveo de ese medicamento, porque no lo venden en la farmacia. Y, por lo tanto, ahí viene la situación de que puede ocurrir en un delito, desde el punto de vista de dónde yo se genera... Es una de las dicotomías de la ley, porque en el fondo se permiten el consumo, pero no sabes dónde escribe. Pero en este caso específico, por ejemplo, esta persona no va a comprarle a nadie marihuana y dice, ya, yo tengo, no sé, cáncer al estómago y me quedan tantos meses de vida, y esto me devuelve el apetito, digamos, la marihuana, toda la cuestión. Entonces, yo voy a plantar, y como para que no me falte, voy a plantar harto. Entonces, se tiene, digamos, ahí su... Por supuesto. Digamos, su cultivo importante, y de repente dice, no, es que la cantidad es para vender, y dice, ya, pero es que yo no vendo, yo simplemente he producido personal y me estoy asegurando de que no me falte. Esa persona también, digamos, se le van con todo encima. Bueno, es que ahí está el punto. Porque cómo aprobar, o sea, que... Claro, exactamente, cómo tú pruebas que efectivamente, ahora, cuando tú me dices grandes plantaciones, digamos, perfecto... Pero ya cinco plantas, digamos. No, yo creo que, a ver, es que volvemos al punto original. ¿Quién determina efectivamente si ocurre el delito? Eso debes estar estipulado. Exactamente, no, es un vacío. El autocultivo tampoco está regulado. ¿Cómo nos salta la alarma en este caso? O sea, para mí, esta declaración, es como que si yo llegara a un acuerdo con el juez, pero a través de la televisión, pues es como que me estoy evitando el juicio oral al final. Podría ser una alternativa, porque... Es más, obvio. Ojo, pero eso implica una investigación. Pero por eso mismo, entonces, ¿por qué está la injusticia de que algunos personajes famosos, entre comillas, los revientan? Pero en esta investigación, efectivamente, el fiscal, en su informe, aparecen otros nombres. ¿Y por qué no los revientan a ellos? Bueno, ese es un punto central, porque ahí hay una investigación, como tú dices, tiene que ser equitativa, ¿no? No por tener una condición de connotación pública, un personaje vaya a ser objeto de una investigación más acuciosa. Ojo, cuando tú planteas esas circunstancias, se da en la práctica que muchas veces hay una investigación completa, y de cada uno, y qué intervención tuvo en la comisión del delito. Pero, ¿sabes qué? Yo nunca he fumado marihuana, nunca. Pero una vez fui al médico, varias, y entonces te preguntan, ¿usted fuma marihuana? No. ¿Usted tiene alguna droga? No. Y yo le dije, ¿y por qué no estás pidiendo esta pregunta? No, porque quiero hacer... Pero no tiene nada de malo, te dice el médico. No tiene nada de malo si usted quiere fumar o tiene que tener droga. Ya parte de una permisividad de un facultativo. Claro. Y lo mismo que esa madre que la entrevistan y dice, sí, sí, mi hijo fuma marihuana. Y ella lo dice con una tranquilidad enorme, sin saber lo que puede estar ocurriendo en la sociedad completa, o en el entorno donde vive. Entonces se traduce a una cosa mucho más complicada, porque tiene una permisividad del entorno. ¿Y van vos?